¡Vamos Timmy! ¡Vamos! ¡Vamos Timmy! ¡Vamos! ¡Vamos Timmy! Con esta cruz de la misión permanente, con esta cruz de mojos de donde vienen muchos de ustedes y de toda la zona del Isiboro, Secure, de toda la zona del Tifnis. Esta cruz que los representa sea la que a ustedes también les bendiga. El nombre del Señor sea bendito ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Les bendiga y acompañe siempre a todos ustedes, hermanos del Tifnis, hermanos de la Paz, hermanos de toda Bolivia, Dios Todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Te bendecimos, te adoramos, glorificamos, te damos gracias.